Bill Deseo es la nueva canción del dúo Yuyon. El picante y el sabor del pacífico son la combinación de la dupla de primos. CNC de Teluro Producciones te da la oportunidad de verlos de cerca. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Yuyon Music y estamos en Zona Rosa. CNC Noticias. Este Bill Deseo me enamora, este Bill Deseo me obsesiona. Este Bill Deseo me enamora, este Bill Deseo me obsesiona. Hace cinco años el dúo Yuyon Music conformado por Yuli Castro y John Wilmer Cuero, contagiaron los oídos vallecaucanos con sus temas musicales. La inclusión de instrumentos del pacífico les da el sabor a esta dupla. La intención que nosotros tenemos y el trabajo que venimos desarrollando con nuestro ritmo, con nuestra música, es fusionarla de tal manera con los ritmos actuales y que están pegando como el reggaetón, el trap, el rap y entre otros, con el objetivo de poderles llevar algo distinto, algo diferente. Y dentro de esto mezclamos un género con el cual nosotros nos hemos identificado desde nuestros inicios, que es el afroyuyu. El afroyuyu es un género nigeriano, es uno de los más populares en Nigeria, el cual nosotros acogimos para darle un swing distinto, un swing sabrosón a nuestra música y por eso le apostamos porque sabemos de que es rica, es muy deliciosa y es grata para los oídos de los oyentes. Los vallecaucanos traen todo el tumbado del pacífico al corazón del valle. La fórmula del ritmo africano afroyuyu mezclado con marimba, trap y reggaetón solo da como resultado gozadera. Es algo rico, algo chévere, un sonido que tú lo escuchas y el cuerpo se empieza a mover solito, es algo que encanta, es algo que gusta. Yujon Music es la muestra exacta de que el Valle del Cauca es cuna del talento. Jóvenes apasionados por su raza, sabor pacífico y el ritmo musical que corre por sus venas, las letras de sus canciones marcan realidad y pasiones humanas. Las personas que han tenido el privilegio de escucharnos se nos han acercado muy gratamente a saber la historia de nuestros sonidos porque son sonidos totalmente distintos, que de dónde estamos sacando esto, que qué es lo que estamos haciendo, que eso qué es. Y eso es afroyuyu, al estilo de Yujon Music, es lo que hay. Hay muchos talentos y todos son muy buenos, todos son muy buenos y obviamente todos vienen con nuevas propuestas. Este vil deseo me enamora Vil deseo es el nuevo tema musical de Yujon Music, canción con la que están arrasando y marcando diferencia entre los estilos musicales existentes en el mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!